Ella es mi novia desde que me acuerdo Hace dos años, alguna gente de mi familia comenzó a insistirme en que yo tenía que escuchar a una cantante guatemalteca que se llamaba Gaby Moreno y entonces yo les hice caso y comencé a hacerle un trabajo de investigación y cuando la localicé me pareció extraordinario lo que hacía y dije, qué bueno tener una paisana con ese nivel de talento pero meses después apareció algo que iba más o menos que empezaba más o menos Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Entonces, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y vierte a ser pequeño por la carretera Me salió en femenino de entrada como autor Entonces yo supe que era una canción que había que compartir con alguien Entonces me acordé de Gaby Y entonces la llamé Y al día siguiente estabas, ¿verdad? En el estudio ¿Verdad? Y entonces lo primero que yo pensé es que bueno, pero esto no es tan cercano a lo que hace Gaby Pero la verdad que me sorprendió porque lo hizo fantásticamente bien ¿Cómo lo hubieras hecho tú? Es más, vamos a hacer un arreglo más o menos ¿Cómo lo hubieras hecho vos? ¿Cómo lo hubieras hecho vos? ¡Cómo lo hubieras hecho vos! ¡Muchas gracias! Y al final quedó más o menos así. Empezó y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia. Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte. Y no me veas así. Nada más que decir solo queda insistir. Y no fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo Polesto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo Polesto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Gracias mi amor Gracias mi amor Gaby Moreno Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.